hola bienvenidos a cocinando con Feli hoy en este vídeo vamos a preparar unos sopes enchilados y bueno miren para los sopes enchilados vamos a necesitar harina de maíz y si puedes conseguir tú la masa natural pues qué bueno salen mucho mejor más ricos chile guajillo y yo los voy a preparar de carne de res tú los puedes preparar con el guiso que más te guste puedes prepararlos con papas con chorizo carne de cebrada frijoles de queso en fin del guiso que más te guste ok entonces yo voy a necesitar listez ya picadito y le voy a poner al chile una pizca de orégano una hojita de laurel un diente de ajo dos clavitos y unas tres pimientas y bueno vamos a comenzar vamos a licuar los chiles vamos a agregar las especias una cucharada de nor de pollo y vamos a licuar y ahora vamos a avisar la carne aquí tengo ya un sartén voy a agregar solamente un poquito de aceite como una una cucharadita nada más voy a agregar la carne voy a agregar también poquita sal me voy a agregar un poco de pimienta limón y bueno aquí yo tengo cuatro tazas de maseca vamos a empezar a amasarla aquí si tú quieres agregar una pista de sal lo puedes hacer a mí no me gusta agregarle sal no me gustan salados entonces a mí me gustan así no no y pues bueno miren aquí la masa ya quedo buena ahora vamos a empezar a hacer nuestro tope y aquí es del tamaño me gusta de cada quien a mí me gustan un poquito grandecitos a mí me gustan así en este tamaño pues así los vamos a hacer todos ahora sí los vamos a llevar al comar aquí esto ya estuvieron ahora aquí en una cerrilleta limpia vamos a pellizcarlos por toda la orilla ahora aquí en una cerrilleta limpia vamos a pellizcarlos por toda la orilla y bueno ahora aquí yo ya tengo un sartén con aceite se está calentando ya y ahora vamos a poner los sopes en la salsa roja de chile guajillo que preparamos vamos a ver si ya está caliente el aceite aquí ya los vamos a sacar y yo los voy a poner aquí para que se oscurra el aceite y pues bueno miren aquí están nuestros sopes la verdad quedan bien ricos no quedan nada grasosos y vamos a prepararlos yo aquí tengo frijolitos repritos y voy a poner aquí abajo los frijoles aquí está la carne que hice vamos a ponerle carne ya te lo puedes rellenar con el guiso que más te guste ahora aquí le voy a poner lechuga un poquito de lechuga le voy a poner cebolla también le voy a poner queso fresco cilantro salsa yo preparé esta salsa de chile de árbol y pues miren que ricos quedaron estos sopes así es como han quedado estos sopes enchilados ojalá que te haya gustado el vídeo y si te gustó comparte dale like y ojalá te animes a prepararlo ojalá te pesta chile de chile de árbol en el toxo